Bueno, ya tenemos, cuando hacemos el asadito, hoy toca migas, que va a hacer coral, va a hacer unas migas, así que habrá que empezar a picar pan acá. Sí, a picar pan porque aquí no venden las migas hechas. Estamos en el País Vasco, acá no hay. Acá tenemos el dulce de leche, las tortitas. Sonido celestial. Y aquí tenemos mi chiringuito allá del fondo. Como siempre, con agüita, por supuesto. Estamos en Guipúzcoa, País Vasco. Río. La inspiración te va llegando poco a poco, ¿no? Aquí la tengo a Maite estropeándome el cuchillo. Pobrecito. Mira. Y rabeado. ¿Cómo sufro con el cuchillo ese? ¿Estás sufriendo? Bueno, acá tenemos a la señorita Maite con su famosa cuchara. O prototipo de algo. Bueno. En su forma... Hizo mi trabajito bushcraft. Claro, en la forma felálica. Pero bueno, ustedes mismos opinen luego. Felálica, felálica. ¿Ustedes mismos opinen luego para qué usará esto? El año que viene, pues la cuchara parcerá lo que es. Con su forma y todo, su curvatura. Acá tenemos la famosa cinta americana de Maite Montan, que se la ha comprado el ferretero de la esquina, que le ha dicho que era cinta americana. Ahora que es una puta mierda porque tu cinta americana no es. Acá te la voy a abrir. Cinta americana es esto que tengo aquí en las manos. Ese es cinta americana. Este es cinta americana. Acepto. Que es lo que ha envuelto en la cucharita. Acepto. Esto es una mierda. Lo que pasa, que en este mundillo, todo el mundo se llama cinta americana lo que no es cinta americana. Así que este lo mandaba a la prueba de fuego, tres horas cocinando. A ver si aguanta o no aguanta. La de la señorita, anoche, sin tocarla, ya se ha despegado. Vaya cinta americana que hay. Yo creo que eso fue mala ejecución. Sí, vaya cinta americana. Bueno, la fiera se nos ha puesto fea. Aquí estamos por preparar las migas. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. El fuego lo ha prendido Maite. Tuvo dos horas, pero lo ha prendido al final. Chato, es el mejor fuego que has visto en mucho tiempo. Eh, lo que es el Baibasco, eh. Me cago en su puta madre. Fuego, fiesta, agua, verde, verde. Eh, es una delicia esto, eh. Por supuesto, la parte de Guipúzcoa. La parte de Bilbao son medio mariconeses, pero bueno. El fuego virreino. Aquí tenemos para las migas. Sí, porque en Bilbao no les han prendido fuego. Maite tuvo que venir a prender fuego aquí. Aquí está permitido. Aquí tenemos a la Siuk Coral. Con su asadera Buscraft. Para las migas. Y la pala esta también. Que me ha hecho su ojido al revés. Siente que si quieres la desmoto, la monto de vuelta. Pero con cinta americana, eso sí, eh. Acá tenemos peleándose un trozo de panceta con Maite. No sé, hace quince minutos que está tratando de cortar la panceta esa. Es que esa no corta nada. Que yo no he podido con la navaja. Pues compra cuchillos buenos. Ahí me regaló. Le he tenido que pedir el cuchillo. Ahí me regaló. No valía. Esto va aquí. Es una survival siempre y cuando no haya arañitas. Oye, arañitas en el cuello. ¿Eh? Siempre y cuando no haya arañitas es una survival. Porque si hay arañitas, se acabó la survival. No, la arañita la aguanto si la veo. La que no aguanto es la que no veo. Me están marriendo acá a Coral, sacando y poniendo la cosa a esta cada rato. Vaya fogata. No me habías hecho. Se machicharra. No quería fogata. Ahí tiene fogata. Se machicharra el tema. ¿Qué no quiere fogata? Sí. Bueno, los amigos estos. No sé si era Buzzcraft. Pero dietéticas son dietéticas, eh. Eso está claro, eh. Son dietéticas. Vamos. Que no se me quejen los dietéticos. No se me quejen los dietistas por esto, eh. Que estas migas son dietéticas. No hemos puesto verdura y todo. Sí, sí. Hay un poquito de verdura. Hay algo verde ahí. Y ajo. Ajo que no falte. Eso sí, eh. Ajo que no falte. Acá las chicas están tomando Coca-Cola. Son light. Ando a Coral. Aquí tienen un envase verde. Una Heimbeber. Tenemos una bilbaína haciendo cualquier cosa. ¿Qué cosa? Ajá. Si nos quema el palo. ¿Puedes ir caminando los dos? Y este, eh. Por favor. Mira la bilbaína ahí como está. Con el puche de la boca. Y revolviendo los chorizos. Le gusta el chorizo. Me queda por la posteridad lo que estás diciendo. Pero no era nada malo. Te has perdido en nuestra conversación sobre ti. Que no vamos a repetir. No lo pienso repetir. Ni para un vídeo ni para tu satisfacción personal. Ya me he quemado. ¿Quieres grabar también? Ya me he quemado. Ya se me pone un palo dentro del fuego. ¿Y esta es buscada? No, me he quemado con la parrilla. No puedo. Podemos enumerar la cantidad de... Tu cala, ¿qué dices? ¿Qué comentas, cala? Podemos enumerar la cantidad de heridas que me llevo desde el fin de semana. La pierna, la mano, la muñeca, el hombro. ¿Tengo llama o no tengo llama? ¿Sí? Llama ahí. No sé quién se me pone. Espera, que voy. Pero tampoco eches mucho. Tiene que ser así. Aquí está... Alimentando el fuego. La señorita de Bilbao. Y acá está Coral con la miga... Hostia, ¿dónde eran las migas estas? Manchegas. Manchegas. ¿Qué me pasa con los manchegos? Con su gran cuchara, que está al revés. Que me está dejando el brazo al lado. ¿A Ciudad Realos llega los miguelitos? Sí. Y la cinta americana... Esta es americana. Aguanta. Aguanta, ¿eh? Sí. Por eso es cinta americana.